Tú eres fuerza, eres ligereza, también eres alegría y eres dedicación. Tu toque es lo más especial y en un mundo donde todos compartimos, los frijoles la costeña te ayudan a conquistar el día a día. Frijoles la costeña, los frijoles de México. Tú eres fuerza, eres ligereza, también eres alegría y eres dedicación. Tu toque es lo más especial y en un mundo donde todos compartimos, los frijoles la costeña te ayudan a conquistar el día a día. Frijoles la costeña, los frijoles de México.